¿Cómo están? Hoy les traigo lo que va a pasar en el próximo capítulo de Laura Bozzo. Como ya saben, voy a estar censurando algunas palabras por las políticas de YouTube para que no me vayan a poner un nuevo amarillo en el video. Hay ciertas cosas que no se pueden mostrar por las políticas, así que ya lo saben, si ven como que adelante y atraso mucho el video, es por las políticas. ¿Ok? Ya saben que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo a comentar, a reaccionar, a dar consejos, y a decir si algo me parece el video o no me parece, y ya está. Es como que voy a dar un avance en lo que va a pasar en el próximo capítulo de Laura Bozzo. Este video que está acá arriba, no lo voy a mostrar completo, pero sí, después les diré en dónde dejaré el video que aparece acá arriba completo para que lo vean sin yo aparecer en este cuadradito. ¿Bien? Así que no se me estresen... Escuché un ruido, no se me asusté. Así que no se me estresen, porque ya les diré dónde lo ven completo. Este video se llama Quería ser modelo, no mamá. Bien, vamos a comentar con este video. A ver, voy a subir el volumen. Usted me va a entender, usted es mamá. Ella, lo que hace, mi esposa, es no atiende a mi hijo, no lo atiende. No lo ha tirado. Así es. Llego de trabajar y el bebé está solo. Está solo. Mire, llego y lo primero que está, el bebé está hecho del baño. A ver, a ver, a ver. La chica te dijo siempre que ella no quería ser mamá, que quería ser modelo. ¿Por qué tú embarazas a una chica, ok? Y le dices que tenga a un bebé, si no quería eso, ok? Quería ser modelo. Obviamente que no le iba a dar, y que no le va a dar la atención que tú quieres que le dé a ese niño. Porque ella está en la... Ella está aquí para ser modelo, que me imagino que para las revistas, para las fotos, y para esas cosas. Hubieran hecho aborto legal, así de simple. Y sí, ¿qué quiere que te diga? ¿A la criatura sola? Así es, así lo diga sola. Ay, no, yo quiero preguntar a que pase esta desgraciada. ¿Cómo va a dejar a la criatura sola? No entiendo. A ver, el chico dice que la madre deja al bebé solo, que sale y hace sus cosas de modelo. Ya dejar a un bebé solo a mí, sinceramente, no me parece correcto, por más modelo que quiera ser. Si no, le iba a saber la atención que el niño requiere. ¿Por qué no tuvieron? Es algo que yo no entiendo, ¿ok? Pues si no le vas a dar atención a un hijo, no lo tengas. ¿Ves solo? Así es, señorita. ¿Ves solo? ¿Ves solo? ¿Ves solo? ¿Ves solo? Yo te odio, te odio, porque yo no lo quería tener. ¿Ves solo a mi hijo? ¿Y tú sabes que no estoy preparada? Ella dijo que no quería tener el bebé, y para mí que el tipo la obligó. Te hubieras hecho un aborto legal y ya está. ¡Cerminaste la vida! ¡Cerminaste la vida! ¡Cerminaste la vida! ¡Entiendelo! Vimos a una pareja agarrándose la boca. Yo para mí, cuando... Se quiere tener un hijo, ¿ok? Se habla entre dos. Si los dos están de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, ¿por qué quieres hacer que quede embarazada la chica? No me parece correcto. No me parece correcto. Pienso que esta tipa lo tuvo que haber abortado. Porque, ¿pa qué mierda van a traer niños si no le van a dar la atención? ¡Laura, Laura! ¡Yo se lo voy a decir! Y tú la obligaste a tener al hijo, sabiendo que ella no le iba a dar la atención que el niño requiere y necesita. Entonces, no vengas acá al programa, Laura, a quejarte de que no le da la atención. Si tú ya sabías que ella no le iba a dar esa atención. Yo sí le dije en un caso, quiero tener una familia, pero ahorita no, tengo sueños. Yo quería ser modelo. Estaba súper bien. Quería viajar. Eso es mentira, señorita, Laura. Ella misma me dijo, vamos a tener un hijo ya. Porque yo quiero formar una familia. Y yo me lo creí. Pero ella te está diciendo que nunca quiso, que tú la obligaste. No los quiero. Sí, te prometimos que íbamos a cuidarlo, pero entre los tres, entre mi suegra, que tu mamá y yo. No, ustedes me mintieron. Fueron a base de mentiras. Yo no lo quiero. Que no te mentí. No los quiero. Se renota que la tipa no quería tener al hijo, ¿ok? Yo, sinceramente, si no lo quiero tener, el cuerpo es mío. Soy mujer. ¿Sabes qué? No le voy a dar la atención que quiero. ¿Sabes qué? Aborto legal. Y lo mato y listo. Y muchos no van a estar de acuerdo con mi comentario. La verdad que me chupa un roberendo huevo. Ahora sí te lo que es el aborto legal. Y acá se discute. A ver, yo les voy a decir algo. Que la gente esté a favor del aborto o no, ¿ok? Que lo legalicen o que no. No quiere decir que el bebé se va a salvar. A ver, si yo ya estoy decidido a abortar a un bebé, lo voy a abortar igual. Si es legal o no, lo voy a abortar igual. Ese feto ya está condenado, ¿ok? Lo que pasa es que cuando es legal, lo pueden hacer de una manera segura, y no mueren mujeres desangradas, y no se andan metiendo perchas para ahí abajo, etc. Lo hacen de una manera segura, ¿ok? Legal o no, el feto está condenado, ¿ok? Y cuando una persona no lo quiere tener, no lo tiene. Lo hubieras abortado, ya está. ¿Qué mamá hace eso con su hijo? No, estoy preparada, entiéndelo, la verdad. Esta no, la otra. Si no estás preparada, ¿por qué no te cuidaste, chica? Cuídense. Yo lo sé. Es verdad que Laura no está a favor del aborto legal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por partes, ¿ok? Este, primero, tú, si no querías tener un bebé, te cuidas. Yo me cuidé hasta los 29 años para tener mi primera hija y nunca salí embarazada. A ver, a ver, a ver, igual tiene razón, Laura. Se pudo haber cuidado, pero la chica se puede hacer un aborto igual. Lo que pasa es que no se lo hizo porque este tipo la obligó a tenerlo. La obligó. ¿Y qué pasa? Que ahora no puede venir al programa Laura este chico a quejarse si ella no le da la atención porque ya le había dicho que no quería. Pero el cuerpo es de ella y puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Tú nunca lo hablaste con ella para que tuviera el hijo. No puedes ir por la vida preñando a mujeres si no quieren tenerlo en ese momento. ¿Ok? El cuerpo es de la chica, ¿ok? Ay, me da mucha rabia, de verdad me da rabia. Me voy a calmar porque me está dando rabia. ¡No es por este hijo! ¡Pero yo lo dije a ti! ¡Pero yo lo dije! 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 ¡Para! Entre su mamá y yo decidimos que... ¡Pero dejamos que abortara, señorita Laura! Pero ¿sabes qué? Lo tuvo el hijo y ella no lo quiere tener. Entonces agarra a tu niño, hácete cargo, hácele algo legal para que ella no pueda tener la... No sé, la tenencia, niño. ¡Ella está ahí, te lo llevas! Y asunto arreglado, déjate de mariconearse igual lo tuvo al niño, déjate de hacerte la víctima ahí. ¿Qué quieres que comprendas por el amor de Dios? ¡Comprende que eres mamá! Yo nunca me olvido, ¿sabes? Lo tengo acá en la cabeza cuando nació mi hija, mi primera hija. Y este, lo tengo acá porque... ¿Y tú la querías tener, Laura? Ella no quería. No le iba a dar la atención. Esa criatura, yo no paraba de llorar. Yo decía, no puedo creerlo. Esto es parte de mí, es de mi cuerpo, es mía, es mi sangre. ¿Cómo tú no puedes sentir nada? Cuando nació, no sentí... Mírame, no sentí nada. Ah, no sentir nada ya, eso no sé, pero... La sensación de ser mamá es la más hermosa que he tenido en toda mi vida. Y si no fuera mamá, ni siquiera estaría sentada acá, ¿sabes? Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, pero en verdad... Les aseguro que no estaría sentada. En verdad, no lo quería, en verdad, yo no sé, yo no sé qué... Ser madre se siente, se siente... Obvio que se siente, pero ella realmente no sentía. Vamos a ver qué va a pasar a alguien acá, que no sé quién es, dice que es la madre de Giselda. Vamos a ver qué piensa ella de todo esto, de que ella no quiera niña. Tengo que comenten acá abajo si están a favor del aborto legal o si están en contra, ¿ok? Yo, sinceramente, pienso que una mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Mamá, ¿qué estás viendo esto? A todos los carajos me dirijo. Usted no tiene derecho a haberlo obligado a tener un hijo. Totalmente de acuerdo, no tienen por qué obligarla En eso sí Esta la obligó a la otra a tener al hijo Junto con el noviecito, con este de acá Señorita, permítame hablar En este caso, como yo le dije a ella Si no quisiste tener al hijo, ¿por qué te embarazaste? Y si tú, ¿ok? Sabías que no lo iba a cuidar ¿Por qué obligas a tu hija a tener un hijo? Y después vienes al programa de Laura A quejarte Es lo que me da rabia Y ya voy a terminar con este caso Porque sinceramente me está estresando esta señora No Laura, sino la gordita, que no sé el nombre Giselda era Yo también confío en ti Yo confío en ti Yo le pedí una pastilla Señorita Laura Yo tenía la señora Tú eres la mentirosa Tú cambias, tú eres la mentirosa No es mal que Laura la defendió a ella, aunque sea, ¿no? Porque yo sinceramente no podía apoyar a personas que obligan a una chica a tener un hijo Para mí, el cuerpo de uno es sagrado Y cada quien hace lo que quiera Es como esta gente que quiere obligar a personas a vacunarse No Cada quien decide si vacunarse o no Lo mismo con un hijo, ¿ok? Lo tiene, si lo quiere, si no, lo aborta Así es simple, porque el cuerpo es de uno Y en el cuerpo de uno manda uno, no la otra persona No puede ser posible que aquí mi hija me da vergüenza De verdad, me da vergüenza decirlo ¿Vergüenza me das tú? Pero yo me quiero Salido embarazado Ahora, tú le explicaste eso a ella Sí, claro Además, es una de universidad Por eso, pero lo único que tú sonido Yo perdí Yo te lo voy a cuidar Es lo único que te pinte Escucha Es que desde el principio que quieras formar una familia La formamos a veces Pero la chica quería formar una familia Pero no ahora Es que ella tenía sueños ahora Si quería formar una familia Iba a ser después de cumplir su sueño ¿Y tú qué hiciste? Le cagaste todo el sueño Tú, junto a la madre Obligándola a tener un hijo ¿Ok? Yo, sinceramente No puedo apoyar a personas como esta Apoyo lo que dijo Laura Sobre esta chica Que no la pueden obligar A tenerla, ¿ok? Al hijo Y apoyo totalmente a la chica de acá Lo lamento No estoy a favor de estos dos patéticos de acá Suscríbanse Compartan este video Activen la campanita Si quieren ver este caso completo O búsquenme en YouTube Por David Silvio Laura Bosso Que voy a subir el video de acá arriba Para que lo vean completo Sinme hablando Ni reaccionando Mucha rabia me dio este caso Sinceramente En fin Recuerden que deben de activar la campanita Y suscribirse acá Porque por medio de este canal Es que les voy a avisar Cuando suba los casos completos Porque el otro canal no les avisa Ahora sí Me despido Los amo ¡Gracias! ¡Gracias!